Se acabó, se acabó los tigres, tigres está en la final del fútbol mexicano Pepe Aquí están los tigres, vale como sea, están en la final Ya fuimos al descenso, perdimos los finales La gente no lo entiende, somos incomparables Como la hinchada de tigres, no hay otra, nunca la afana Jamás, somos tigres, me quiero ver, cambrón, otra vez Somos tigres, me quiero ver, cambrón, otra vez Tocamos cualquier gancha, todo mundo sabe ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Pasión Futbolera Arrancamos la semana de la gran final del fútbol mexicano de Tigres y América Esta semana en donde se hablará solamente de ellos Y habrá muchas cosas que platicar el día de hoy Por lo pronto, pues creo, Sergio, Mario y Andrés Que la ciudad está o debe estar de fiesta Porque más allá de rivalidades tigres rayados Tener una final en Monterrey, pues es un evento futbolístico que quisiéramos tener más seguido Mario, ayer Yo, ese es, no, miren No, bueno, tenía un asunto de trabajo Bueno, la verdad es que también ya nos hemos acostumbrado un poco más A que las finales sean más continuas Tigres, creo que es la séptima final que llega en liga en su historia La tercera en la época, Ferretti, Don Carlos tuvo dos Perdieron otra, este, con Cruz Azul Y creo que también, junto con los campeonatos de Monterrey Que esto se empieza a hacer costumbre Como dato de las últimas cuatro finales América ha participado en tres Este, yo creo que no tardamos en que acierten los dos clubs Que hay que estar más cerca Que esto sea muy continuo Porque creo que las condiciones siguen estando Para que los dos equipos mantengan un protagonismo Como una ciudad que creo que tiene todo para estar continuamente en la final Pero te viste porque es inédita Es América y no deja de ser en el Azteca Donde la historia de Tigres le dio los campeonatos Una vez fue en Pumas, en el Universitario Otra vez fue en el Azteca Tigres ha sido el único equipo, hasta antes de León, creo En coronarse en el Estadio Azteca Este, en la historia del fútbol mexicano Como un equipo de provincia que se coronaba ahí ¿Por qué antes jugaba el Atlante ahí? Porque fue la final... No, pero... O sea, la final contra... Fue América, Atlante, es correcto Montetigres, Atlante, es correcto Y se coronaron en el Azteca Y ahora el León lo hizo, ¿no? Es que el Azteca tuvo a Necax Pero Tigres sería el único equipo que lo podría lograr por segunda vez Por segunda vez Obviamente, si se da en la victoria de León En el estadio, en el inmueble También es raro, o sea, quitando a Guadalajara Que los de provincia se coronen en la capital Monterrey lo hizo en el Azul contra Cruz Azul Tigres lo había hecho con Pumas y con Atlante Como bien me recuerda Andrés Y León Pero no es muy común Y no deja de tener ese atractivo Porque América siempre te viste Aparte, es el uno contra el dos de la tabla general Sí, eso fue la parte que... Más justa quizás de toda esta liguilla A mí lo que me sorprende Que ayer hablábamos acá también La cantidad de récord negativos Que se han batido en este campeonato mexicano Por 10 goles El campeonato con menos goles La liguilla con menos goles La liguilla con menos goles La primer semifinal en la historia Que termina 0 a 0 Los 180 minutos marcador global Y Tigres puede batir un récord histórico Puede ser campeón sin ganar un partido en la liguilla No, no, no Ahora sí tendrá que ganar Porque si va el tiempo 6 Sin penales 0 a 0, 1 a 1, 2, 2, 0 a 0 Van a penal y ganan Pero ganas de invertir ya en penales Sí, pero no en el marcador No en el marcador Porque el penal es un criterio de desempate Claro El penal nunca cuenta Es como un gol A ver Pero André Me está en el medio de eso Un gol en un penal En una definición por penal No te cuenta Sí, no No, no A ver El dato es Ya en la siguiente fase Que se está en la que estamos Claro, claro Se tiene otra alternativa Que son los penales Te digo porque ayer lo hablamos en el programa Y hay muchos datos muy... El torneo es raro Yo creo que los dueños del fútbol Deben sacar algunas conclusiones Yo después de que Andrés nos reveló Porque a mí no me había quedado el 20 Lo del famoso gol de visitante Cómo se jugó la liguilla Que no me notara el visitante O sea, técnicamente No sé, pero... Nomás se cambiaron los papeles Lo tienen que volver a replantear De perdido esto se va a ganar a goles A final de cuentas De una manera u otra Pero aunque sean penales Pero se lo va a ganar Pegándole a la bola Por otro lado Pues hay que darle peso al torneo regular Entonces ya estamos buscando ¿Sabes qué sigue? Si empatan Se eliminan los dos ¿Y cómo un local anotó en esta semifinal? Yo voy a decir algo, Toño Yo estoy... Yo normalmente... Buenas noches a todos No escucho mucha prensa nacional No me gusta Ni local menos Pero de repente ahora sí quise escuchar Y noto Y quiero compartirlo con ustedes y con todos Porque durante 17 jornadas Fíjate, fíjate lo que voy a decir La gente O los que estamos en esta mesa Los que dedicamos a esto Hacemos una crítica De un funcionamiento de un equipo Acorde Al arco rival Es decir El funcionamiento del equipo es Día, semana tras semana es ¿Cómo juega este equipo? Con respecto al arco rival Es decir El funcionamiento de la eficiencia Con respecto al arco rival Y luego llegamos Eso es lo que criticamos 17 jornadas Y luego llegamos A esta instancia de Liguilla Y luego escucho yo Si un equipo juega medroso O conservador Pero no pasa Es un equipo miserable Una propuesta miserable Pero si el equipo medroso Conservador Logra el objetivo Logra el objetivo Es que le entiende perfectamente El sistema El sistema de competencia O sea, es decir Y me apego al sistema de competencia Me parece Me parece que Somos comodinos Me parece que ahí está el debate Ahí está el debate Porque Si es cierto Esto viene a generar El cambio de gol de visita Viene a generar Supuestamente que hubiese más goles Pero yo lo explicaba muy bien Es posible Tires no ha ganado un solo partido Y Toluca tampoco lo venía ganando Tenga tú Toluca venía con tres partidos adicionales No metió gol Pero no metió gol Tires está en la final Eso es algo que Vale, no pasa nada Yo no critico eso Tires es un justo finalista Nada más Que como dice Mario ahorita Hay que revisar esto Porque Ferretti ya decía Que iluso Nada más que en la Champions Ahí se queja Porque es lo penales Andrés Yo no me había caído el 20 Lo que decía Porque no hay criterio De la tabla Y en México también salió el debate Porque Ahora que vinieron los compañeros También lo habían tocado allá El detalle No me había caído el 20 Hasta que Andrés lo tocó Y dijo No, lo que pasa es que ahí El siguiente criterio Nos vamos a penales O a tiempos extra De penales O sea Sangre de la cancha Pegándole a la bola Si tú quieres La injusta o no injusta Como dice Sergio Pero de perdido Estaba en la bola Entonces Hemos buscado Seguirle agregando Ingredientes Para que esto sea atractivo Pero A final de cuentas El torneo fue flojo No hubo goles en el torneo Ellos tendrán que checar Sus asistencias Sus ratings Si esto Qué está pasando Y luego La liguilla Nomás se vino A reflejar Lo que habíamos visto A lo largo del torneo Nadie está jugando Por arriba De todos los demás Creo que A final de cuentas Nos dejamos empezar la liguilla Los primeros cuatro Tenían más posibilidades Porque si nos damos un abismo En como llegaban Los primeros cuatro Se dio básicamente Fuera de lo que Monterrey Hizo Que creo que fue El único partido Que se sale El parámetro De lo esperado La victoria de Monterrey De visita Y lo de Tigres Pues yo no sé Ahí está Y puede ser campeón Y el que sea campeón Ahora sí va a tener que Pegarle a la bola Por lo menos Y meter goles Por lo menos en la final Y yo Es una percepción mía Va a ser un juego diferente Porque hoy sí tienes que ganar Bueno Ya con Sergio Otra vez 0-0-0-0 penales Yo voy a No pero yo Tengo que decir Lo que yo siento No tiene por qué Ser diferente Tú también puedes especular Con la posibilidad Vamos a suponer Viene acá a América Partidazo 2-2 Termina el partido Va a tira ya Encerrarse 0-0-0 O sea van a penales Dime una cosa No te quiero decir Puede ser Dime una cosa Sergio Pero entonces Nada es garantía Vuelvo a lo mismo ¿Quién plantea un 0-0? No ¿Quién plantea Llegar a penales? Yo te voy a ganar en penales Mourinho lo hizo Y eliminó al Barcelona Y todo el mundo Lo aplaudió Yo ayer Esto sí lo quiero aclarar No pero Claro Diste muy buen ejemplo Yo quiero aclararlo ayer Yo a Tigre ayer lo voy a atacar Yo lo vi que fue Al que yo no voy a atacar ayer Fue a Toluca Es que espérame Sergio Espérame Para mí fue No fue un gol Fue lo mismo Fue lo mismo No no pero Tires volvió a atacar Sí pero no metió gol En la señal No es que no lo quiso A ver Está un talavera Que es muy buena Pero hay un Yo a Toluca Vi que no se murió de nada Al final estoy de acuerdo Los últimos 5 minutos Es otro partido Como lo hemos platicado aquí No hizo nada Toluca 80 minutos Yo no te voy a decir Eso está de acuerdo Porque si yo sí distingo Cuando Tigres yo sí lo vi Que intentó 80 minutos Ir por el gol Que a lo mejor no le servía por mucho Yo sí lo vi Ahora De que no se acercó Y no lo logró Pues no lo acercó Pero Había un lapso del partido Para ver a tú Tiene que ver La defensa Sí nada más Es decir Y al revés Voltea igual Así como criticamos O decimos que Monterrey Hice un gran partido Aquel día de vuelta Yo creo que también Por el rival que se presentó Un atlet muy malo Ese día Creo que también ayer Hay que hacer ese análisis Por lo menos ese es el que hice yo Ayer se enfrentaron a un Toluca Y tú lo vi Y lo dijiste ayer Sergio En medio del campo Es un desastre Es imposible que llegaba dueña Solo a la valla de luna Tirara tres, cuatro veces O sea El rival también se presentó Pero entonces De cierta forma Pero Lo que pasa es que tampoco Si no hay goles No quiere decir que los dos No quisieron anotar Pero Mario Por eso Pero no ganaste el partido O sea No, ese es otro boleto Yo sé que no lo ganaste Hay dos verdades absolutas De lo que tú dices No hubo gol Y no ganaste el partido Te voy a decir No lo puedo refutar Porque eso es Te voy a decir Eso es la verdad Madre que has dicho Ayer Y no lo puedo refutar Ayer alguien me decía Pero si estamos viendo No más Si estamos calificando Que si lo intentaron O no lo intentaron Porque pareciera que el partido Tigre se tiró Adentro de su área A la ultranza Y yo no vi ese juego No, yo tampoco Pero así como hoy Que indicamos a Toluca Que se murió de nada No, porque Tigre El día de la ida También Toluca Tigre estuvo un partido Muy malo al ataque Sí O sea la postura de Toluca Nada más que como Como hoy Tigre pasaba Se lo perdonamos No André No te voy a decir otra cosa Tigre se puede morir de nada En el primer partido local Porque Tigre todavía tenía 90 minutos Ahí te va No, no A ver André Es que permíteme A ver André Ese es el debate Sergio Pero como el debate No me va a decir que lo mismo Tigre Que tiene todavía 90 minutos Para sacar un resultado A Toluca ayer que se moría Y estaban los cuatro defensores atrás Es que vuelvo a lo mismo Tigre de que se murió Tigre lo aplaudo Tigre sacó el resultado Allá André Pero como jugó allá Sergio O sea si ayer Cómo jugó Cómo no jugó Es que mira Es diferente cuando vos Ya no tenés momento Vos te dicen En 5 minutos te morís Y Tigre sabía Que si le hacían un gol allá Tenía 90 minutos para recuperar No te quiero convencer Pero ayer jugó a Toluca Ayer jugó a Toluca mal Muy horrible Pero porque Tigre Porque Tigre lo manateó Pero si Toluca juega Lo que jugó en la ida Posiblemente metió un gol ayer Y Tigre se ha eliminado hoy Capaz que Tigre Si Toluca salía Toluca no salió André Pero ahora Yo te voy a decir una cosa No vi a los centrales O sea vamos a Yo creo que Estamos alabando El resultado final Yo alabo a Tigre La labor que hizo De enganchar el partido En los últimos minutos Porque así fue campeón Tijuana con Mohamed Hay que tener jugadores cancheros Y Lugo entró Y se expulsará a dos jugadores Y el gringo Torre cuando le pegan a Lugo Agarró la pelota Y en vez de encarar para gol Como cualquier jugador Que está de interés Lo hace La que jugó mal Tigo A ver Vamos para atrás A mí me gustó Tigre Yo lo único Es que yo vi a Tigres Que si intentó Ahora También hay que ver Porque lo decían Através yo rápido Toluca está muriendo de nada Pero a lo mejor Tigres Lo amanató A dejarlo ahora Si le faltó aventura Le faltó aventura Problema de él Yo a Tigres lo vi Que intentó Y jugó gran parte Del terreno Del partido En la terreno Cuando un equipo Roba una cantidad De pelotas Entre líneas Y les está rompe Y rompe Y luego Tigres Ahora Que no mete gol No mete gol Pero el día de Pachuca Por ejemplo Mario Tienes razón Tienes razón Porque ayer Tienes sido un buen juego Pizarro se aventó un partidazo Pero el día de Pachuca Por ejemplo Pachuca merecía más Y pasó Tigres Entonces hoy La que saca a su niño O sea Espérame No y ayer A ver Andrés Bueno espérame Y espérame Y Pumas mereció Ganar a la América Claro O sea estoy de acuerdo Eso es a lo que voy Hoy hablando de deputado Porque pasaste No de propuesta De infuncionamiento